En este momento, tres de nuestras integrantes, una la perdimos por gemelas, la otra las estamos perdiendo por embarazos cada una, una nace en enero, otra en febrero. Éramos cinco, perdimos tres, así que necesitamos gente que colabore con el grupo. No full time, porque yo sé que el tiempo de todo el mundo es valioso, pero no sé, necesitamos gente que lleve los animales a, por ejemplo, qué sé yo, que saque fotos en caso de los cachorros, que lleve los contratos de adopción, que nos avise de casos de maltrato, que nos acompañe a hacer las denuncias. No necesitan hacer el trabajo que hacemos nosotras, porque ya nosotras decimos que somos dos viejas curtidas, que estamos preparadas para todo, pero sí que colaboren. Nosotros no podemos hacer todo, no nos da ni el tiempo ni la energía para hacer absolutamente todo. Y durante todo el año, bueno, siguen con la campaña de socios también como para poder sostener todo el trabajo que ustedes realizan. Sí, pero también estamos como en la situación del país. En este momento debemos 30.000 pesos de veterinarios. Es recurrente, nosotros cada vez que hablamos debemos 20, 30, 40.000 pesos, nunca bajamos de eso. Y eso que ahora nos estamos cuidando muchísimo, por ejemplo, lamentablemente la vacunación no la hacemos más, porque no nos dan los costos. Necesitamos gente que se haga socio. Y con todo esto de que somos poquitas, en diciembre no pudimos hacer ningún beneficio, no nos dio el tiempo. Lo vamos a hacer para reyes, así que posiblemente, calculo que van a ser unas roscas y alguna canasta de reyes. Así que posiblemente para fines de diciembre estaremos vendiendo números para esa fecha.